La falta de conexiones eléctricas, tomas de agua y pendientes en la infraestructura frenarán hasta nuevo aviso el traslado de los migrantes de la Plaza de la República en Reynosa hacia el albergue de la colonia Quiles Cerdán. Héctor Silva de Luna, director de la Casa para Migrantes Senda de Vida y quien además se encargará de administrar al nuevo, con la denominación Senda de Vida II, dijo que la fecha podría visualizarse hasta en varias semanas. El nuevo recinto se ubica a un costado del basurero de Las Calabazas, en la colonia Quiles Cerdán, y tendría, de acuerdo a lo estimado, una capacidad para más de 3.500 personas. El plan es que los migrantes de la plaza puedan movilizarse a través de un acuerdo voluntario que priorice a las mujeres embarazadas y a los menores de edad. Bueno, mira, ahorita tenemos este, pues ese compromiso, verdad, juntamente con la alcaldía para la reubicación, pero por el momento vemos que el albergue, vamos a decir Senda 2, todavía no estamos todavía preparados para traernos los que nos tenemos, nos hace falta el agua, nos hace falta la luz, nos hace falta todavía unos arreglos por dentro de la instalación y pues ahora sí que pues ya tuvimos esa reunión y ahora sí que yo no te puedo dar una fecha, te lo puedo decir, vamos a quedar sin fecha, pero no falta mucho, o sea, no falta mucho, pero este ahorita lo que nosotros estamos ya este, eh, eh, dándole el 100% para, pues ahora la reubicación, porque ese es el enfoque. ¿Cuántas personas estiman que se pudieran venir? Bueno, mira, lo que se va a llevar a cabo es que se van, tienen que venir todas las, todas las familias. El punto principal, nosotros estamos colaborando para toda la plaza de las Américas se tiene que venir de este lado. Ahora, las personas que no van a poder, no se van a querer venir porque pues ahora sí que es, es voluntario, pero pues el enfoque es que la plaza se tiene que ser desalojada, no puede quedarse ahí ni una persona, ya ahí estarían las autoridades tomando ya, este, en cuenta de, pues ahora sí que de la, el enfoque del, del, del desalojado. ¿Quién va a administrar, Pastor, este albergue? Eh, estamos y llevamos a cabo con todas las organizaciones, eh, se le puso, eh, está Senda 1 y este lugar va a ser, este, Senda 2, así es que, queriendo decir que, pues su servidor va a llevar, va a llevar al, al tanto esta, esta administración de la, el segundo albergue y todos los reglamentos que tenemos en el, en el primer albergue. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes.